qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo episodio de dragon world shenbergs que seguimos bueno ahorita nos toca modo historia y saben que al rato pues estaré subiendo pues alguna otra cosa que se me ocurra que ustedes me hayan estado pidiendo que quieran que haga pero por lo más ahorita seguimos en el modo historia que ya casi o sea insistimos la historia no es muy larga y más si le estamos o sea si lo hubiera hecho así por ahorita nos toca la saga de androids por ejemplo de bueno este es uno este es dos y lo hubiese hecho dos vídeos pues si hubieran sido muchísimos vídeos pero vídeos de cinco minutos y cosas así que sinceramente pues yo no le diera mucho caso que se los hubiera de esa manera este y pues bueno ya aquí insisto muchas veces termina siendo más largo lo que dicen los personajes que lo que me dan en las peleas pero en fin este ahí la llevamos nos falta esta nos falta si leyeron creo que nos tocaba majin bu después y después ahora sí será sorpresa porque no estoy seguro tengo una idea de que puede ser pero no estoy 100% seguro más luego los dlc es que este espero poder comprar el season pass a finales de este mes por ahí se rumorea es casi un hecho que al parecer el season pass va a traer este digo dicen que la saga de gt pero con lo corto que han sido pues varias de estas cosas no me sorprendería que la saga de gt se resumiera nada más la pelea con el dragón de siete estrellas verdad aún así pues se ve interesante ahora imagínense pelear al lado de gogeta y que si gogeta esté súper manchado con el super big bang kamehameha por cien vergas no creo que tengamos que hacer mucha y podríamos estar viéndonos las uñas mientras que ellos hacen todo el trabajo esperen un segundo ¿qué está pasando? trunks tu existencia está en desespero ahora el futuro está apenas a cambiar ¿qué significa? probablemente los trabajos de esos dos decir pues ya fue mi mano ya fue pues ya que está bien, está bien pergamino ven a mí tenemos que ir ahora esto es interesante porque recuerden que de las películas de dragon ball muy pocas se consideran que están dentro del canon una de ellas es pues de la película en donde vemos el futuro tan escraso que tiene trunks otra pues fue la batalla de los dioses que fue hace poco y otra creo que otra aunque no entiendo muy bien es cuando a este trunks cuando todavía es niño le regalan la espada cuando la única vez que vemos que a goku saca un dragón dorado al pelear que si está bien de bolas ese dragón y solo lo viste en un juego ese dragón se me mueven oye ponte acá, ponte acá, ponte acá vamos, vamos, que no se me rompa el combo, que no se me rompa el combo espérate aunque se deja que cargue pilas ah, que es su fruta madre mujer, yo no me meto contigo ahí está ahora sí, si te quieres meter dentro de mí y pues, no mames, que pedo ya sabes que si te quieres meter dentro de mí, soy yo medio bueno, espero que mis suscriptores no sean tan mal pensados como creo déjame matar a tu hermano guay, guay, que mamada bueno, uno menos déjame cargar aquí, ahora sí super saiyajin para mí ahora sí, troncos, vamos a hacerle un montón ahora sí, vente para acá no te resistas a esto verde maldita sea, cuando ponen, este, su guardia está muy naca como para que un poder así casi no les haga ni madres ah, pero no fueran Crilly, O'Han o Vegeta cuando estamos en la saga de Cell porque se los archi mega violan en serio que esto está demasiado naquillo vamos, dame una A dame una A mira una A, no estuvo nada mal es mucho más para que te enseñe y ya casi somos 72 oyes en portugués de alguna manera pues aquí estoy eh, no estoy pintado perfectamente consciente de nuestro gap de poder no puedo los como es pero he sobrevivido gracias a ti tengo que agradecerte así así es la tarea de un superhéroe hacemos cosas pero no recibimos las gracias no 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 ni puta idea ni puta idea que no no es que quien es yo te llevo ahí me llevo mi mano no tienes tiempo no tienes... no tienes... no tienes... Gu ya sabe diga al kai supremo de tiempo que la veré pronto pfff en realidad lo hemos vuelto estamos en mi era no importa lo que tengo que traer paz aquí tú eres... pero si destruimos a 17 y 18 como es que está en forma de perfecta en esta época ok pues vamos no pues de que se trata misel aquel que tiene que recibir la putiza eres tú oh holy fuck y también... nooo me lleva esa está peor que el 100% de Cell viste al pasado esa es la única explicación para ello ahora lo sabías tan mucho oh te trajaste a tu pequeño amigo para la carrera él también está aquí desde el pasado ahora sí vente con el tío peter y Alex te termina oye estamos chupando tranquilos o qué pasó aquí carguemos ki y super saiyajin para todos excepto para Cell no creo que bueno también Cell tiene ese como que forma de super saiyajin en su farce de 100% a la virga con el wey distráimelo Trunks distráimelo vamos que aún tengo otra tanda para ti y carguemos ki ah que es su fruta madre no la acabé con un golpe final pero bueno Sergio por favor aparece en Toki Toki para que me enseñes el super K me lo voy a pasar toda este la World Truck pidiéndotelo bueno nivel 72 para peter nivel 72 para peter todo finalmente terminó todos tengo que agradecer a ti también pero primero tengo que saber algo te has ayudado mucho durante todo esto tengo que saber quién eres entonces lo sé algún día no eso no es críptico ¿dónde dónde él fue? pues a nuestro tiempo si quieres así saber nos regresamos a nuestro tiempo y fue demasiado rápido este capítulo según yo no no entonces puedo finalmente agradecerte muchas gracias muchas gracias de nada ¿te sientes feliz? desculpado 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 por hacerte te preocuparme todavía ¿quién crees que ese hombre era? esa sí es una buena pregunta esa sí es una buena pregunta nos ayudó, claro pero parece que tiene la capacidad de viajar tiempo lo que es extraño es que parece que también nos conoce y tuvo una y tuvo una realmente inusual ¿qué? vas a visitarme pronto ¿qué significa? pues eso fue lo que nos dijo ¿qué quieres que te digamos? no ¿tienes ideas? no pero no puede ser no debería no debería ser capaz de entrar en este mundo el día de mañana está acá la de Majin Buu y después de eso va a ser tanto sorpresa para ustedes como para mí porque pues ahí sí no le he jugado generalmente no le he jugado porque me he puesto a entrenar a buscar las esferas del dragón así estuve haciendo muchas cosas y de repente me dije ay ¿saben qué? pues te voy a hacer la guía y eso y pues bueno ahora que este pues ya llegamos aquí pues yo creo que ahora sí lo voy a tener que grabar aunque sí me hubiera gustado dejarlo como de mis últimos logros porque cada vez que acabamos una saga nos da un logro o un trofeo dependiendo de la consola que tengas pero bueno espero que les haya gustado me pueden dejar sus comentarios sus opiniones sobre qué les está pareciendo pues estos cambios en el tiempo sobre esa chava que está uff está uff no diré más este entonces yo fui su amigo Peter que estén muy bien hasta el siguiente video bye bye chau chau